hola familia como están espero que estén bien miren hoy les traigo un videito donde vamos a abrir unas piezas premium y más aparte vamos a abrir estos dos este estos dos pack de team transport es el ansia y este es un dutch dos sueltas los vamos a abrir para que los más o menos aprecien en los castings de esos carros y los premiums que vamos a abrir el día de hoy va a ser esta serie de cargo a culture así se llama y tenemos las cinco pies citas verdad este al fin las logramos que conseguir verdad pues vamos a empezar con este vídeo y pues este espero les guste verdad y bueno pues vamos a empezar con el mercedes benz verdad es un muy bonito casting la verdad este el color en color rojo vamos a abrirlo yo soy un poquito salvaje para abrir esto este tipo de de piezas vamos a ver vamos a quitar la burbuja miren ah miren se abrió rápido y sencillo vamos a liberarla vamos a liberar esta pieza y vamos a dar nuestro nuestro punto de vista miren color rojo ahí está número 35 amg creo que tiene a ver a que logotipo de creo que es castrol no que es no 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 si 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 es castrol y ahí dice mister johns número 35 en la parte de atrás por arriba tenemos otro número 35 en la parte de atrás hay otro este sticker como es como una una estampilla de una postal no así parece y por enfrente ahí están los detalles miren qué bonito está por enfrente está muy bonito la parrilla miren algo clasico no e igual pues del otro lado la parte izquierda del casting miren ahí está llantas en goma por supuesto es un es un premium por la parte de atrás luego de mercedes benz si 300 6.1 no no alcanzó 6.3 creo es ajá amg miren su escape que tiene ahí por abajo qué bonito está ese detalle del escape y ahí está para que lo puedan apreciar miren hasta el primer este casting que sacamos premium vamos a ponerlo a ver vamos a vamos a mover estos para un lado y lo vamos a poner acá y lo voy a poner acá y listo ahí quedó ok vamos con la siguiente pieza que va a ser el el porch en 959 1986 ok es la siguiente pieza que vamos a destapar el arte del de la este del cartón muy bonito la verdad muy bonito y ya saben serie alemana no vamos a abrirlo vamos a liberar esta pieza a ver qué tal se puede apreciar porque una cosa es que estén en la burbuja y otra cosa es que ya estén fuera de los de los blisters no de las de los cartones entonces miren color blanco y en qué bonito está este porch señores los rines en color negro miren probablemente no tiene tanta tanto detalle como el el mercedes pero en qué bonito logo de de porch las luces las luces de emergencia miren esa pequeña parrillita que tiene ahí miren blanco todo blanco en la parte de arriba pues unas luces yo creo son de emergencia ahí está miren la parte de atrás o sea que está muy bonito el casting la verdad y a mí me gustó mucho este porch en lo personal está muy chido igual llantas de goma por supuesto muy padre muy bonito por si lo quieren agregar a su a su colección la verdad es muy muy buena pieza ya me están enfocando ahí está miren ahí está porch listo una pieza más que se suma a la colección vamos con la siguiente pieza que es un audi s4 miren s44 ahí está ahí está el arte de la tarjeta está muy bonito que bonito está el arte de la tarjeta vamos a liberarlo que sea libre libre como los pájaros vamos a ver ya tenía muchas ganas de abrir estas piezas la verdad pero me aguanté hacerles el videito para que lo pudieran apreciar miren a ver si me enfoca la cámara a ver cámara enfoca muchas gracias ahí está miren que bonita pieza en color azul la pintura está muy bonita en la parte de atrás miren logo de audi ahí están sus focos que bonita está esta pieza está muy chula ahí está el escape miren no sé si se alcanza a apreciar miren está todo en azul azul es un azul como metálico muy clásico tiene su quemacocos por dentro está muy bonito es una pieza muy buena para la colección la verdad y es que así ya más así en vivo se ve está bien chula la verdad está muy bonita la pieza o sea en cámara no sé si se logra apreciar que enfoque aquí miren que bonita pieza la verdad igual sus llantas en goma sus rines en color gris está muy bonito hat wheels vámonos ahí está otra pieza para la colección vamos con la que sigue la verdad aquí el tiempo vuela miren es un BMW E46 el arte del cartón está muy chido está bien padre miren que chulo vamos a liberarlo para poder apreciarlo un poquito mejor no sé cómo te gusta tener a ti tus piezas en blister o luz liberadas liberadas miren para mí en lo personal me gustan verlas más así miren el color del carro o sea está bien deportivo este BMW los rines que chulos están claro con sus llantas de goma no de plástico vamos a ver la parte de atrás BMW miren el detalle que tiene el carro los escapes que bonito está este carro que bonito está este carro la verdad vamos a ver por la parte de arriba el cofre miren que bonito detalle tiene el cofre por la parte de enfrente a ver cámara enfocame aquí ahí está miren logo de BMW y pues el frente de los ahora sí que de los BMW ahí están sus luces esa parte de abajo ese detalle que tiene aquí abajito está muy chido no sé les recomiendo esta pieza ya si no ahora sí que aunque no se compren toda la serie completa yo creo que esta pieza sí vale mucho la pena agarrarla cuando salgan ahí en sus cacerías miren la pintura miren hasta hasta se ve el reflejo del candelabro de la casa o sea está muy bonita la pintura está sí se lo recomiendo muy chida la pieza y ya por último vamos con la más dura de las duras con la combi esta yo pienso que es la pieza más difícil de conseguir la anécdota un amigo mío que apenas empezó a coleccionar se encontró se encontró estas piezas y pues lógicamente que pues yo le pedí una de estas porque las encontró en la tienda claro está porque pues es de las piezas que no que son las más difíciles de encontrar unos días más tarde la vuelvo a encontrar entonces pues pues la agarro para tener una una este en el pack ya sea para cambiar después por otra pieza y esta es para mí para coleccionar vamos a abrirla que bonito miren el arte de la tarjeta está muy bonito yo yo a mí yo soy este me gusta mucho lo que es combis bochitos a ver vamos a poner este para acá para que no se vea las combis los bochitos etcétera etcétera es lo que más este a mí me gusta lo que más me llama la atención miren a ver cámara enfoca tienen qué bonita pieza miren miren el color color rojo dice porch miren qué bonita pieza está no tiene placa pero o sea ya la pieza así por sí misma ya está bien chula un color rojo brillante muy bonito la pintura miren miren qué padre está los rines miren los rines que trae clásicos por supuesto de goma el frente yo creo que esta pieza sí no está muy muy bonita la verdad no 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 está muy chida la verdad esta pieza igual si no quieres comprar toda la serie pues suerte encontrando esta pieza es de lo más difícil de encontrar y pues la verdad si la encuentras en la reventa pues también te las dan un poquito caras caritas cariñosas entonces eso es lo que es este lo de la serie que acabamos de abrir y vamos a abrir otro vamos a ver vamos a ponerles aquí un poquito para que alcancen a ver ya son 10 casi 11 minutos de video pero la verdad yo creo que sí vale la pena verlo ver todo el video voy a abrir otras dos piezas por último probablemente otros 5 minutos vamos a abrir esta esta Team Transport este es de los nuevos este es de los nuevos yo ya me encontré con todas las piezas ya todas estas piezas yo ya me las encontré la verdad no soy mucho de Team Transport estoy conociendo apenas un poquito de esta serie y mira mucha gente le gusta esta pieza a muchos les va a gustar esta a mí me gustó mucho esta la verdad y pues es la que vamos a destapar y está el BMW del 2 Charger el Volkswagen y el 32 Ford ahora no todo lo que está chido para uno va a estar o sea chido para otro entonces la pieza es las tú colecciona lo que a ti te guste coleccionar vamos a vamos a liberar a ver vamos a a liberar esta pieza rápidamente y ahorita vamos a liberar el ansia también más que saben que permítame tantito bueno miren ya me costó un poquito de trabajo destaparlo y es que de repente yo soy medio salvaje miren todavía está en lo que ya le quité el cartón todavía está en la burbuja pero vamos a vamos a abrirlo vamos a ver qué padre está este este de Team Transport miren vamos primero con el carro vamos a ver es un Dodge Challenger miren qué bonita pieza color azul Hot Wheels a ver enfocame acá cámara miren la parte de atrás qué bonita pieza la verdad a mí me gustó mucho esta pieza no sé si voy a agarrar las otras pero creo que Team Transport sí está muy chido esa serie apenas estoy conociendo un poquito más ay miren ese frente qué bárbaro señores no está la verdad está muy bonita la pieza se la recomiendo está muy chido el color azul está muy brillante sí es muy buena pieza la verdad ahora sí que si ustedes quieren pues ahí está ahí les muestro un poquito de lo que ustedes pueden conseguir y miren ahí está la grúa a mí me encantan las grúas entonces y por qué la razón que no casi no voy a agarrar muchas de estas piezas aunque estén padres a veces si la pieza está muy buena probablemente sí pero el espacio ahorita es lo que no tengo mucho espacio ya después a lo mejor ya me me muevo y ya busquen miren esta trae su plaquita oh bien padre o sea hat wheels racing oh está bien chida señores no 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 o sea qué pieza señores o sea consíguenla si ustedes la tienen si tienen la posibilidad de tener esta pieza se la recomiendo la verdad o sea es una una chulada es una chulada de pieza y ya para terminar vamos a abrir a destapar esto ya vamos casi 14 minutos de vídeo pero pues yo creo que vale la pena quedarse entonces miren vamos a abrirla espérenme tantito lo voy a poner pausa tantito el vídeo para ustedes no hacer nada pero en lo que le quito el cartón pero nomás miren la miren el arte y no mostré el arte del otro pero pues se me pasó entonces permítame tantito miren ahí está vamos a vamos a vamos a abrirlo uy este lance está miren yo corría mucho con la suerte de encontrar mucho esta pieza y luego la busqué por internet y esta pieza te la andan vendiendo hasta 30 dólares en dólares 30 dólares en la reventa miren el camioncito que padre está que bonito está los detalles que tiene oh es que es un no está no sé creo que se remueve la parte de arriba la verdad no estoy muy seguro miren por dentro a ver vamos a cortar esta burbujita que es ahora para que el carrito se mantuviera afuera ahí está y creo que esta es la parte de arriba es removible eso parece ser ahorita por el tiempo pues no no la voy a remover pero parece ser que es removible miren miren que bonito está ay que chulo camión no 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 hasta me quedé mudo oigan no está pero y pues claro no se diga el carro miren miren que pieza ah que chulada que chulada de pieza miren para que la puedan apreciar un poquito mejor miren Ese frente, el cofre La verdad que si tú Trata de repente Libera tus piezas Disfrútalas Porque ahora sí que en la vida no la tenemos comprada Pero disfruta tus piezas La verdad yo te recomiendo que Disfrutes tus piezas Y miren Ay Lancia Racing, miren que chulo Está este carro Pero bueno Pues yo creo que eso es todo ¿Verdad? Ese es todo el video señores Ya si ustedes quieren Seguirlo Apreciando pues ahora sí que regresen Está muy bonito Se los recomiendo Team Transport la verdad Mis respetos para Team Transport Saca muy buenos castings Ahí está miren, listo Y pues yo creo que el video ya se largó un poquito Pero espero les guste Espero no se aburran Y pues miren Ahí va Para adentro señores Y vámonos Cuídense mucho Éxito en sus cacerías Y estamos en contacto señores Bendiciones Bye bye